Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Tuvimos una importante reunión esta noche con los organizadores del encuentro de motos custom y alto cilindraje en Bucaramanga, para que todos los amigos moteros del mundo, los que están en mi grupo de WhatsApp, de Argentina, Tito, Biojolobo, los amigos de Uruguayo, Pocho de Uruguay, los amigos de Argentina, Paco García de México también, Miguel Urista, los amigos de Panamá, de Honduras, Jesús Solano, los de toda Colombia, los de Venezuela, puedan asistir a este gran evento en Bucaramanga, que se va a realizar el Puente Festivo. Creo que es del 18, 17, perdón, no, del 15, 16 y 17 de marzo, lo van a realizar en Bucaramanga. Ya estuvimos reunidos con César Camacho, Ingenio Camacho y todos los clubes de motos de Bucaramanga hablando sobre este evento. Yo pertenezco a este grupo que ustedes ven aquí, Moteros de la Frontera, Moteros de la Frontera, capítulo Bucaramanga. Hemos creado ese grupo y ahí estamos, esta espectacular y bella camisa que ustedes pueden apreciar. Veamos cuáles son las motos en Colombia, las más costosas, además les voy a mostrar cuál es la Yamaha de tres cilindros, la nueva que llegó, la MT-09, el Tracer, y también otro tip sobre la Benelli, una moto italiana que ha llegado a Colombia y que no ha pegado mucho en todas las ciudades, pero en la feria del automóvil de Bogotá se vendió muchísimo. Comenzamos entonces con la continuación, o cuáles son las motos más costosas que se venden en Colombia, empezando desde la más cara hasta la más barata. Presten atención. Ahora tenemos la moto Indian desde el año 2011, venimos con un chasis de aluminio, suspensiones Fox traseras graduables, adelante tenemos 46 milímetros en las botellas, es el top de máquina para la ruta, es una Roadmaster de 1800 centímetros, inyección electrónica, acelerador electrónico, cruise control, ahí la tienen, 5 años de garantía, libre de kilometraje, con un costo de 39 mil 200 dólares. La moto que les presento es una Panigale S con ABS, es una moto de 195 caballos, el peso es 165 kilos, es modelo 2014, el precio de la moto está en este momento en los 85 millones de pesos, en este momento se está comercializando en Colombia, en los colores negro y rojo. Esta moto que tengo aquí se llama la Street Glide Special, es nuestra moto de viaje por preferencia, viene con GPS, viene con calefacción de manillares, viene con sistema de radio, y es una moto excelente para las carreteras colombianas. El motor que tiene esta moto es un B-Twin en 60 grados, refrigerado por una integración nueva de aceite, y oscila el precio entre unos 69 y 70 millones de pesos. Para mí es un gusto presentarles en exclusiva la nueva BMW R 1200 GS Adventure, es el top de línea que maneja la marca BMW que presenta al mercado, es una moto que cuenta con 125 caballos, una innovación con su refrigeración líquida, donde presenta líquida y aire, viene con unos temas de control de tracciones, frenos ABS, suspensiones electrónicas. Esta moto pues es una innovación que presenta la marca, en todas sus características, es una moto que en el mercado se está presentando, con el precio de feria en 64 millones 900. Les presento la Cross Tourer 1200, es la única moto que maneja un sistema Dual Closed Transmission, y es una moto de cuatro cilindros en B. Es la única moto que maneja una doble caja, una caja automática, con doble modo de manejo, Drive y Drive Sport, y una caja mecánica secuencial. Usted puede manipular los cambios de acuerdo a la necesidad que tenga el terreno, que tenga usted como piloto. Los invito a la feria del automóvil, para que nos acompañen y la conozcan, es una moto que tiene un valor en este momento, precio de feria en 52 millones 9.90. Estamos mostrándoles y presentando a Colombia, la primera de las Moto Gritzo, de las Gritzo de Moto Guzzi, que tenemos 1200, esta es una moto que tenemos en un lanzamiento en feria, en 48 millones 600 mil pesos. Tenemos un freno de disco trasero, Brainbow, de 220 milímetros, tenemos doble freno de disco delantero de Brainbow, también de 4 pulgadas radiales, también tenemos una característica clave en esta moto, que es una especie de híbrido, entre moto de calle, una chopper y demás. En esta oportunidad vamos a presentarles la XT 1200 ZE. Esta motocicleta, su principal virtud, es que tiene una suspensión electrónica. Con esta suspensión electrónica, yo puedo regular, tanto la suspensión delantera y trasera, en tres posiciones. Suspensión trasera por bieletas, tiene control de tracción, puedo manejarlo, tiene una pantalla multifuncional, desde la cual yo puedo controlar todo lo que acabo de decir. El precio de la motocicleta es de 42 millones de pesos. Bueno, ya vieron ustedes los precios de las motos, increíble, pero esos precios son altos, son costosos, pero son motos que son excelentes. Yo, por mi parte, creo que me decidí próximamente, con la ayuda de Dios, ya se le ha pedido una oración al Todopoderoso. Me gusta la Supertenere, la Yamaha Supertenere XT ZZ, creo que es la otra, que es una moto de altas prestaciones, miren con cardán, miren toda la tecnología de la BMW, pero es Yamaha y es más barata, por supuesto, voy a comprarme esa con el favor de Dios. Ahora veamos lo que nos dicen sobre la Yamaha Tracer, la Yamaha de tres cilindros, la única moto Yamaha de tres cilindros, la MT-09 Tracer, que es una moto espectacular, muy briosa, muy fina, muy correlona, son tres cilindros que jalan también, y a pesar de los tres cilindros, el consumo de combustible no es tan alto. Les presentamos aquí la segunda parte, en donde habla de otras características de esta espectacular motocicleta. Ahí lo que hizo Yamaha fue aprovechar las bondades de ese tricilíndrico, para traerlo aquí a una moto de turismo deportivo. Hay mayor capacidad de tanque, tiene cuatro litros más que el tanque de la MT-09, lo que le permite son 18 litros, y nos da más o menos para una autonomía alrededor de 300 kilómetros, 310 kilómetros, depende del consumo y el modo de manejo de la persona. ¿Cuánta es la altura? Ella tiene a esta altura del piso, al asiento es de 84 centímetros, en el más bajo, y 86 en la posición más alta. Se nos presta para nuestro promedio de estatura, no necesariamente tiene que ser uno de 1.80. No, 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 la moto está perfecta para ese tema de altura de las personas de acá. Viene dotada con gato central, que para el turismo es bastante útil y necesario. Atrás tiene mucho sabor de MT, y adelante tiene sabor de turismo moderno, llamémoslo en esos términos. Sí, ella es turismo moderno, esa es la idea, turismo agresivo, turismo con diseño, turismo con estilo. Por ejemplo, pueden ver las farolas, son farolas tipo LED, no hay bombillos, son farolas todas de tipo LED. ¿Qué tal la iluminación? La potencia es bastante fuerte, sí, es bastante fuerte. Aquí no la hemos podido probar mucho, pues porque nos da como pena con nuestros vecinos, pero la iluminación es potente. Ella prende las 12 farolas pequeñas cuando abro su... Uno no ve bombillo, ¿no? No, no hay bombillo. Solo la parte de arriba de la fila, pues, de los LED. Se ven los tres LED arriba, al interior está el otro LED escondido, y todo ya el haz de luz se genera con la coca de la farola, la cual uno puede... ¿Ella prende las 12 cuando están en medias en plena o cómo funciona? Sí, él prende este, cuando abro suiche, prende esta hilera de seis LED, cuando enciendo la motocicleta prende esta farola, la de la izquierda, y las altas se prenden ya las cuatro, pero con mayor intensidad en esta de acá, en la de la derecha. Bueno, y tenemos una gran novedad también con esto, cuando uno va viajando y pone esas maletas y va con el acompañante, la moto queda alumbrando para el cielo. Sí, esta motocicleta tiene la ventaja de que aquí manualmente tiene a ambos lados una pequeña perilla en la cual yo puedo regular la altura de la farola, de manera que el haz de luz permanezca siempre dirigido hacia la carretera. ¿Cuándo está disponible esta máquina en el mercado colombiano? Nosotros estamos estimando que la moto está entre febrero y marzo del próximo año, el precio está rondando alrededor de 30 millones de pesos. Tracer 900. 8.50 para ser exactos. Ah, sí, 8.50, 8.40 y pico. 8.47 para ser muchísimo más exactos. Ahí hay pues un precio muy competitivo por las especificaciones técnicas que tiene la motocicleta y tenemos muy buenas expectativas, el año entrante nos va a ir muy bien también con este nuevo modelo. Colombia es muy de este tipo de máquinas de turismo para salir a pasear, a viajar, yo creo que sí, efectivamente sí, el precio está interesante. ¿Qué colores viene? La motocicleta viene color negra con barras ocre doradas, roja que es muy venotinto con barras doradas y esta que es la Silver Race Blue con las barras azules. Esta es como una edición especial que la vas a ver también reflejada en la MT-09 y próximamente en la Super Teneré 1200, como la tendencia que le está sacando en este momento Yamaha a los colores. Bueno, Tracer 900, Tracer derribada de la MT-09, 850 más exactamente. Una máquina que llega, la verdad, antojara más de un colombiano que es amigo de esos paseos, de esa ruta y que me imagino que los proveedores de accesorios, como bien lo decía Gustavo, ya tendrán todo un tren de ofertas para esas maletas, para esos protectores, para todo ese tema que uno empieza a personalizar su máquina. ¿Cuándo estará disponible para Test Drive, para medios? La idea es que la podamos tener el año entrante, enero, finales de enero, febrero, porque la idea es también que todos ustedes la conozcan, la puedan manejar y puedan sentir las diferencias respecto a la MT-09. Yo diría que es la noticia más grande, la más reciente, la más fresca de toda la feria, porque acaba de ser lanzada en la feria de Milán, hace nada y casi que en simultánea la lanzan en Colombia. Felicitaciones a Yamaha por este gran esfuerzo. ¿La información de esta máquina ya la tienen en la página? ¿Dónde pueden acudir los que están interesados? No, en este momento no la tenemos todavía publicada. Quienes necesiten información la pueden solicitar en las tiendas de Yamaha o en el correo electrónico que hay en la página nos envían un correo y nosotros con el mayor de los gustos enviamos la información o los llamamos directamente y les contamos un poquito más sobre la motocicleta, como lo hemos hecho con algunos otros modelos. Si al cliente, la persona interesada hay que llamarla. De todas maneras, aquí está hasta el domingo y como bien decías, ahorita le ha gustado muchísimo a la gente y aquí prácticamente se nos han hecho ya varios corrillos de clientes interesados y hemos podido botar un poquito de tiempo y de experiencias aquí alrededor de la Tracer. Entonces, pueden aprovechar la feria para que la conozcan en persona y hablar directamente de lo que ella tiene. Gustavo, vienen grandes noticias, ahorita vamos a hablarles un poquito sobre la nueva Fino con inyección, sobre la Tricity que viene ya para Colombia, pero Yamaha tiene grandes noticias para este 2015, ¿no Gustavo? Sí, el año entrante va a ser un año muy interesante, estamos muy contentos como va a ser el panorama para el próximo año. Estamos con la Tracer, en el sector de los side by side también ya entramos con el Viking o el Viking en tres puestos y seis puestos. Ese Viking lo tenemos ya en Medellín, llegó esta semana, lo vamos a estar mostrando si Dios quiere este fin de semana en Medellín. El próximo año entramos con la Tricity también, por los lados de marzo, abril, a un precio muy bueno también de entre 10 y 11 millones de pesos. La WR250F nueva, que es una evolución o un traspaso tecnológico de la YZ250 hacia el mundo del enduro. La R3 también, que ya estamos con muchas expectativas, pues poderla tener. Esa hay como bastante interés en este tipo de máquina, ¿no? Es muy novedosa, ¿no? En Colombia, ¿esa será única? Sí, sí, esa tiene unas especificaciones muy interesantes en cuanto a cilindra de potencia y torque. También estamos muy contentos y con mucha expectativa con esa motocicleta. Esperamos que estemos en el segundo semestre trabajando con ese lanzamiento. Hay otras sorpresas también, de venidas de MotoGP, de pronto alguna visita interesante también para el próximo año. Y algunas otras noticias de las cuales estamos trabajando en otros modelos como para reforzar un poquito más la gama. Yo les adelanto, Yamaha va a ser de las compañías, de las marcas que se vienen a Colombia con la inyección, a Colombia. Definitivamente le apuesta a la inyección y a precios al alcance de todas las personas. Nos vamos a estar muy pendientes de todas las noticias de Yamaha que desde ya empiezan. Esta es la Yamaha, la Tracer XT09 Tracer, espectacular motocicleta tricilíndrica, una novedad realmente que gusta mucho de Yamaha. Felicitaciones a mi amigo Alejandro Rubio Sabogal por ese gran reportaje. También Alejandro Rubio de Polimotos.com nos presenta la Benilli 302-302, una motocicleta italiana también de altísimas prestaciones. ¿Cuáles son las características que tiene esta moto? Aquí está, escuchando el motor de esta espectacular motocicleta, la Benilli. ¿Qué es lo que dice el técnico de la Benilli, el asesor sobre este tema precisamente? ¿Qué es lo que manifiesta este señor? Aquí tenemos un problema técnico con el volumen de la nota, pero vamos a tratar de solucionarlo para que ustedes puedan escuchar las prestaciones y sobre todo el ruido del motor. Es un problemita técnico que estamos tratando de solucionar. Mientras tanto permítame saludar a todos los ejecutivos de Yamaha en la ciudad de Medellín, en Colmoto Yamaha. Al señor presidente nacional, también al señor gerente comercial de Yamaha. A todos los amigos de la parte de comunicaciones, de servicio técnico, Claudio y yo, en fin. Muchos amigos que siempre han estado con nosotros pendientes en la parte de repuestos también de todo este tipo de motocicletas. Ahora sí, mostrémosle las bondades de la Benelli 302, una espectacular motocicleta que nos presenta pulimotos.com. La pregunta del millón, Chucho, ¿cuánto cuesta? 13 millones 9.90. Es un precio de introducción, estamos manteniendo los precios prácticamente de feria y los vamos a tratar de seguir manteniendo. Benelli se caracteriza por eso, porque a pesar de ser una marca italiana, una de las más antiguas de Italia y más legendarias, tenemos excelentes precios, no solamente en la 300, sino en los demás modelos. Para el año entrante, creo que ustedes también están esperando unas sorpresas también de lanzamiento, ¿no? Así es, estamos esperando unas sorpresas. Voy a adelantarme un poquito, se van a refrescar lo que son los modelos TNT y 3K. Es una noticia que no debería estar dándola, pero pues la estamos dando. Bueno, ¿cuál es el balance hasta el momento de Benelli en Colombia? ¿En dónde están haciendo presencia y qué tienen proyectado a corto plazo? Bueno, en este momento estamos haciendo presencia en la ciudad de Bogotá. Ya llevamos cuatro años trabajando fuertemente en este proyecto y a corto plazo estamos pensando ya abrir lo que es Cali y Medellín. Lo que son modelos 300 se van a manejar a través también de una serie de distribuidores que tenemos a nivel nacional. ¿Las vitrinas Kiwi va a estar este modelo, este 300 siendo Benelli o no? La 300 se la va a poder conseguir en todas las vitrinas Kiwi. Bueno, información de ustedes, recordémosles a quienes nos ven a través de nuestro portal, el correo electrónico, la página web o un número de celular. Bueno, el correo electrónico es jesúslópez arroba benelicolombia.com o operaciones arroba benelicolombia.com, la página web es www.benelli.com, el número de celular es 320-788-1202 y la garantía de Benelli. Es un punto muy importante, dos años sin límite de kilometraje. Qué bueno, eso es sinónimo de una máquina fina que mantiene unos estándares bastante altos o si no le podría una garantía de esas. Entonces ya saben, ya llegó a Colombia, Benelli BN302. Espectacular motocicleta, por eso queríamos que ustedes la vieran, así como le presentamos la Yamaha Tracer, también las motos más costosas que se venden en Colombia, queremos presentarle esta Benelli. A ustedes muchas gracias por habernos atendido, esperamos que se comuniquen con el concesionario de su confianza y escojan la moto que más quieran, la que más les guste. Aquí algunas veces les hacemos algunas recomendaciones. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.